Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja. Empieza mayo. Vamos a ver qué predicción hay para vos, Leo. Vamos a seguir consultando los arcanos mayores egipcios. Desplegamos con Rider White, Rosa Cruz, Holorama y sacamos consejo del tarot Oshosen. Así que vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, Leo. Vamos a empezar. Vamos a desplegar primero los arcanos mayores. Te recomiendo, Leo... ¡Uy! Explosivo, Leo. Vola la carta. Te recomiendo, Leo, que veas el video anterior. Te lo voy a pinchar ahí arriba, así tienes mucha más data. Si tu luna y ascendente son, Leo, este video también es para vos. Y como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot, que se adecua a la situación que vos estás pasando y lo demás vuelve al universo. Porque es para otro leonino o leonina, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, Leo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo. No te los pierdas, Leo. Están re divertidos. Activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartirle el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con un like. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Muy bien. Igualmente abajo del video están todos mis datos, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Qué siente? Bueno. Está. Bien. ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Perfecto. Vamos a sacar ahora Ojo Zen. Ahí acomodamos un poquito. Igual después les voy a decir que cartas salieron. Ahora sacamos oráculo. Vamos a sacar este montoncito de abajo. Estas dos. Estas dos ahí. Y un poquito más acá. Así tenemos mucha más data. Las miramos como siempre al final. Mira, te veas chusmea ya una. Mira, súper buenísima. Ok, Leo. Vamos a empezar con la interpretación. ¿Sí? Primero, a ver. Sí. Los signos involucrados que estoy viendo. Los más fuertes son Leo con Leo. Escorpio. Virgo. Géminis Acuario. Capricornio. ¿Sí? Igualmente, con que seas Leo ya claramente, esta lectura es para vos. Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, me sale el mago, que es un arcano mayor muy, muy fuerte, que me habla de la decisión tomada, de la situación vivida. Me habla mucho de que es una persona que aún sigue teniendo la esperanza de que vuelvan a estar juntas. ¿Sí? Acá también me sale el seis de copas, que habla mucho sobre las ganas que tiene de expresarte, que aún tiene sentimientos. El juicio invertido habla mucho de tener que haber dejado muchos proyectos y muchas ideas que tenía con vos. El arcano mayor de la muerte me habla mucho del cambio, la transformación de raíz que está pasando esta persona. Y de que sus sentimientos ya no son ilusiones en el aire, sino que son situaciones concretas que vivió. ¿Sí? Pero bueno, también me habla mucho de tristeza, de situación de, yo diría, cuando estás pasando página, cuando estás pasando un duelo. ¿Bien? Así que bueno, en cuanto a su corazón, es una persona que claramente sigue involucrada sentimentalmente hacia vos. Sí. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de los enamorados, que se llama en las cartas egipcias la indecisión. ¿Sí? Porque claramente habla de una indecisión que está atravesando esta persona. Por momentos quiere cortar y intentar arrancarte de su mente y de su corazón, pero bueno, no lo logra, está claro. También me salen muchas cartas de situaciones que recuerda constantemente, que vivieron juntos. Donde claramente también está muy relacionado el tema de la pasión, la entrega. Quizás hubo situaciones y peleas relacionadas a celos o situaciones posesivas, que bueno, claramente eso también deterioró esta situación y hizo que bueno, esta persona tomara la decisión o tuvo que tomarla sí o sí. Creo que claramente su mente está todavía nublada. Es una mente indecisa, una mente que todavía no toma decisiones firmes también, ¿eh? Porque si esta situación es una pareja que se separó hace poco, se ve mucho acá las discusiones y los problemas. Así que lo que ustedes necesitan claramente es un baldazo de agua fría nada más. Y poder hablar las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Pero si ya sabes hace mucho tiempo que no sabes nada de tu ex y querés saber ahora algo, yo creo que esta persona siguió adelante con su vida, pero bueno, sí está bastante involucrada sentimentalmente aún y está pasando quizás por una situación de los pasos del duelo, ¿no? Bueno, si no conocen cuáles son los pasos del duelo, se los recomiendo que busquen. En YouTube hay gente muy calificada que explica de una manera espectacular. En cuanto a acciones al futuro, me sale en la luna, en el arcano mayor, en el 6 de espadas, en el mundo y en el ermitaño. Son todas cartas de que esta persona claramente está resguardada en su círculo íntimo, que esta persona claramente está cómoda en la situación en la que hizo y, bueno, en la situación que estamos pasando todos. Así que no veo acción de llamada, no veo acción de ir a buscarte o querer hacer una conexión aún, ¿sí? Yo creo que todavía esta persona está con la decisión de la separación muy vigente, ¿sí? Muy vigente. Bueno, Leo, déjame en los comentarios qué opinás sobre esto. Igual no voy a terminar porque me estaba olvidando. Oyo, Zen, por favor. A ver, el éxito, la celebración, ojo. Bien, el avance. Más allá de la ilusión, la plenitud, los sueños y el extraño, ok. Bueno, estas dos cartas hablan sobre una persona que claramente te tiene recontra vigente en su vida y tiene proyecciones, no sé si hace viajes astrales o si viajes, bueno, de alguna manera viaja con sus sueños. Bueno, no me sale justamente ahora la palabra, pero es una persona que te piensa mucho. Y le da mucho pudor acercarse a vos, ¿eh? Tendría muchas ganas, pero es como que todavía no se anima, ¿sí? Acá me sale la celebración y el éxito. Estas cartas cuando salen, o sea, tienen un solo significado para mí. Que es que ese anhelo que tenés del corazón se va a dar. Así que si vos estás anhelando reconquistar a esta persona, vas a empezar a tener situaciones, es muy probable. No creo que para esta semana, pero las cartas me están diciendo que las cosas van a empezar a moverse un poco, ¿sí? Esta carta es hermosa, es las almas gemelas, el avance y la plenitud. A ver, son cartas muy lindas, así que, ojo, dejémonos sorprender, Leo. Pero capaz que esta persona, no sé, de repente tiene una unción del universo, no sé, digámoslo así, y avanza como loco, o como loca. Podría ser, podría ser. Bueno, ahora sí, dejame los comentarios si esto te pasa, Leo, por favor, quiero saber, contame. Tenés la oportunidad de escribir y yo leo todo lo que me ponen, si es con buena onda lo dejo en el chat, obviamente. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con ese like. Vamos, vamos, Leo, que se puede, ¿eh? Con esta carta es un amuleto, ¿sí? Ahora en un ratito subo los videos que faltan de esta semana. Un beso grande. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego.